No, no me parece que sea así, ni marchas ni cortamarchas. Yo lo que creo es que, primero, el presidente lo que claramente expresó es lo que él consideró que era la intención de sus palabras. Y si efectivamente alguien se sentía ofendido, él pidió disculpas. Él no tiene problema en hacer eso. Eso me parece que habla de su calidad humana. Y después también porque no hay nada que ocultar. Nuestro espacio político es un movimiento popular, diverso, con una visión sobre Latinoamérica. La verdad que nosotros no tenemos más que demostrar nuestro testimonio y el presidente no tiene más que demostrar sus acciones en esa línea.